Está aquí Gustavo Huerta, un aplauso para él. Gustavo, ¿cachaste que mandé mi recado en la presentación? ¿Sí? Sí. ¿Con cuál? Pucha, apartamos el tiro con la polémica. ¿Con cuál de todas? Gustavo, espérate. Yo aquí hablo de todo esto. ¿Habías visto este noticiero antes? Lo veo. Y paro a lo político y todo. Pero el penal de la Unión Española, yo soy de la Unión a muerte. La Unión, ¿entiendes? Sí, no sé. Pero me superó, me superó con la sensación de que todos nos mienten en todos lados. Lo vi con detención, el audio del árbitro que cobra un penal. La imagen en la televisión te la repite diez veces, Gustavo, y se ve que el atacante le pega en la cara al defensa. Y uno mira, mira, puede haber habido penal. Y el árbitro lo mira y no hay penal y cobra penal. Exacto. Viene el penal, patea a un chiquillo y le pega con las dos patas. Y yo no sabía que no era gol, me gusta el fútbol, no sé tantas reglas. Pero cambió, es que en algún momento eso se estaba permitido. ¿Ah, sí? Sí, en algún momento, claro. Obviamente que hay una situación incómoda para el ejecutante porque resbala y por eso le pega con las dos piernas. Pero mira. Viste que cuando dijeron, oye, le voy con las dos piernas. Y alguien que no veía la imagen. Antes se podría hacer eso. Pasaba eso. Pero obviamente cuando el jugador resbalaba, caía y no pasaba nada. Pero después, ante una situación así, se determina falso. O sea, estero libre, en este caso a favor del equipo rival. Ahora, Gustavo. Ya no era el penal, digo. Yo soy un descriteriado y dije todos los medios que dije, esto está arreglado. Bueno, al árbitro le dan cuatro fechas, pero la Unión perdió los tres puntos. Exacto. ¿Y por qué yo dije así en un momento, tiene uno de verdad, por el libro que escribiste y todo, la sensación, Gustavo, que todos nos mienten. Totalmente. Lo estoy pegoteando todo. Sí. Desde lo que pasó en el Ministerio de Desarrollo Social hasta hasta los árbitros. ¿Cuál es tu opinión de este episodio? ¿Es tan anormal ver esto, digamos, de que un árbitro cobra un penal que todo el mundo ve que no es penal? Yo creo que es súper válida tu posición. Desgraciadamente, ¿no? Cuando uno empieza a ver esta teoría conspirativa, creo porque hay argumentos. Claro. En el último tiempo en el fútbol chileno hemos conocido casos de situaciones muy irregulares que involucraron, por ejemplo, ascensos de equipos, descensos de otros que deberían haber existido y no los hubo en todo el periodo de Jaue, anteriormente también con el tema del club del póker. Entonces, tú nos dices, bueno, pero ¿por qué no? Hoy día están en las casas de las apuestas. Hay situaciones bastante irregulares que uno podría decir, aquí esto está arreglado. Está arreglado. Obviamente, en una situación como esta, uno no tiene el dato concreto para ser categórico. Se lo pregunta, claro, como periodista. Pero, no, pero, o sea, uno podría decir, Nicolás, hay que no, padre, se equivocó. Pero es demasiado flagrante. ¿Cómo cobró eso? ¿Cómo justificamos eso? Es el tema. Porque al menos yo pienso en ti. Reitero, porque hay antecedentes que te llevan a argumentar situaciones que uno podría, por lo menos, dame margen a la duda. Claro. Dame la duda. Dame la duda. Y es súper válida hoy día la duda, desgraciadamente, en el fútbol chileno. Lo que digo, pienso en ti como periodista deportivo, sales, tienes que hablar de esto y tú te tienes que parar en alguna parte. Exacto. Hasta dónde dices o no dices. Claro. ¿Te viene, te dicen, oye, no digas de esto? No, nunca. Tú disparas nomás. En 21 años, nunca. ¿Tienes bien? Tampoco. Ah, no. No, no, no. Tienes dudas del tema y lo subrayas. Exacto. Oye, Gustavo, a propósito, no. Hablemos el tiro de Cahuines. ¿Sale este reportaje de su colega Tapia? Sí. ¿Hay competitividad? No, súper bien. No, ¿son amigos o no? Súper bien. Oye, como del cartel del gol, ¿cómo se llama? Yo no vi el reportaje, pero he visto todos los coletazos. Lo que pasa es que lleva a confirmar lo que en algún momento se habló dentro del ámbito deportivo y periodístico respecto a las facultades que tenía Fernando Felicevic, su entorno, su grupo en distintos clubes y en uno específico, el Club Deporte de la Serena, donde él siempre ha negado ser dueño de la institución, sí tener una colaboración de alguna manera como una administración. Pero después de lo que vimos en el reportaje, en el sentido de los diálogos, a través de WhatsApp, tú decís, o sea, si el dueño del equipo nos está mandando, ¿qué es esto entonces? Claro. El dueño del equipo, exactamente, entonces, es eso, ¿no? Y eso involucra otro tipo de situaciones que en algún momento ocurrieron también en el fútbol chileno, demandar absolutamente todo. O sea, porque, ok, uno puede decir, dale, ¿sabes qué? Pero está mandándose el club lo que podría no estar permitido, rosa con el tema ético-moral, si es representante o no. El tema es que involucra otras situaciones también. La influencia de Felicevic en la selección, el creer que los jugadores, la generación dorada, Vidal, Gary, le exigen al entrenador de turno que, oiga, tiene que poner a estos cabros porque los tiene Felicevic. ¿Tú lo crees? Eso no. No. Ahí quiero mantener... Aquí se ve en el gol, pero tú hiciste eso. Aquí quiero mantener... Que hay un límite. Exactamente, en este caso, la credibilidad de algunos entrenadores que estuvieron en la selección chilena, de repente pueden surgir dudas con respecto a la nominación de algunos jugadores, sin embargo, una vez que ya tú conformas tu plantel, tu oncena titular para enfrentar y para ir a ganar... No te tragas eso. No, no, no. O cuando dicen, no, porque el técnico está con esto, pone un jugador porque el representante... De repente en armar su plantel, perdón, porque hay casos también, o sea, si acá hoy día con el tema de los representantes que se van al negocio con el dirigente, con el entrenador también, se han conocido casos también que de repente uno puede decir quizás la conformación del plantel, pero después cuando ya tenés que ganar, pone a los mejores que tú consideres y ahí también uno puede decir, sí, pero ese no es bueno, pero ya es una situación muy subjetiva de los gustos que uno tiene de futbolísticos. Claro, Gustavo, y el poder que pudieran tener jugadores adentro de la cancha para hacerle la cama al entrenador, ahora lo que pasó con Holland, o que Vidal o Gani, me acuerdo que no le daban pase a Beretton, en un minuto dado. No, pero eso es el pase de Beretton... Estamos paranoicos. Sí, no, en eso no, en situaciones de juego, de la cancha... ¿Y lo de Holland? ¿Es que hay un rumor que a Holland los jugadores le hacen la cama, juegan para atrás, lo entrena Rodrigo... Valenzuela... Valenzuela y gana algo así. Tiene que ver más con cuando se descomprime el ambiente, cuando hay mucha presión en un camarín, sobre todo con las críticas que recibe en este caso un entrenador, un plantel de jugadores. Yo creo que... A ver, he conversado con algunos futbolistas, cada vez menos, ahora en un rol, pero por supuesto que es súper válido también, uno puede entender también que a nadie... Claro, porque tú no eres amigo de futbolistas como acusaba a Bombalet en sus años. No, y por eso yo creo que... Exacto. En algún momento tenía una relación, principalmente por mi padre, que algunos estuvo de compañero, de equipo, después algunos se dirigió, pero hoy día absolutamente nada. Y yo hasta hace un tiempo, lo voy a confesar... Exclusivo, exclusivo, no Dios, Gustavo Huerta... En el sentido que he ido cambiando, a ver en qué, que no me gusta esto, que yo defendí a hartos jugadores. Hay una frase que dice, lo más noble del fútbol, el jugador, lo más noble del fútbol, no, lo más noble del fútbol. Y nosotros, los periodistas, le tiramos las tallas a los expebolistas profesionales que son compañeros de nosotros, ni es tiempo. Lo más noble, al aire, no, lo más noble del fútbol, lo más noble. En el sentido que ha ido cambiando, desgraciadamente, que uno ve cada vez al futbolista... Estoy hablando en términos generales, sin duda que hay otros que uno podría decir, no, o sea, a él anda, no le puedes criticar profesionalismo, por ejemplo, pero cada vez menos profesional, cada vez menos profesional. Yo lo viví en la época cuando mi papá era jugador, perdían un partido en El Salvador, que no pasa absolutamente nada, compadre, dos días no iba a ir al almacén de la esquina. Llegaba, terminaba el partido, si empataban de local, en mi casa no volaba una mosca. Claro, pasaba el test enojado. Era una mosca, mira qué huele eso. Una fiesta, un asado, pero imposible. Tenía programado un asado, oye, después el partido del asado, y tú sabés, como familia, con cinco familias de juntas, se suspendió. Hoy día, hoy día, tan loco, lo ve en las fiestas. ¿Tú trabajaste con el Mago Valdivia? Sigo trabajando, sigo trabajando. El Mago Valdivia perdía un partido y el otro día... Y sabés que me pasó una situación bien especial. No era exclusivo. Yo, habitualmente, cuando terminaba el partido en el que estaba entrenando mi papá, yo iba al camarín. Ya. A saludarlo, ganaban. Muy bien. Si perdían, ya no importa, tiran para arriba. Yo, el martes también, recién me ponía un poco contento, pero amargado dos días. Y resulta que un día veo el camarín, voy al baño, paso y muerto de la risa. Pero habían perdido. Sí, hijo. ¿Y qué pasó? Lo viven de esa manera. Y yo le digo, mi papá... ¿Qué equipo no me puede contar? No, porque... ¿Para qué vamos a hacer? No, el de ahora, porque fue hace tiempo. Y ahí dije, ¿sabés qué? No voy más a terminar el partido del camarín. O sea, yo digo, uno pierde la liga, la bichanga, y está ahí marido. Y acá no lo viven de esa manera. Entonces, eso ha ido cambiando. Gustavo, tengo tantos temas, yo estaría hablando de fútbol todas las... Pero te quiero preguntar, el tema del día, el trending topic del día. ¿Cuál? Video de Arturo Vidal con Orellana. Exacto. No tratan. Y Guarelo contestó. Lo hablamos a la vuelta de pausa. Nos separamos. Un mensaje, pausa y volvemos con Gustavo Huerta. Estamos con Gustavo Huerta, periodista deportivo, hablando de la sangre del momento. Porque esto parece que estamos hablando de fútbol. Pero esto es mucho más profundo, chiquillos. Esto es un tema político, hoy día es un tema... Es tema país. Así que vámonos al fútbol. Aparece un video donde habla Arturo Vidal con muchos gravatos. Se refieren a Guarelo y este culo. ¿Vamos a ver el video? ¿Podemos ver el video un poquitito? Para la gente que no lo ha visto en la casa. Tú lo viste, ¿no? Sí, lo viste, sí. Yo vi y lo escuché. ¿Qué pasa, Manuel? No, no, que me pregunten por... Felice Vir. ¿Por el mejor? ¿Por el mejor? ¿Por el mejor? Los hue... Tratan de dejarlo mal. Tratan de dejarlo mal siempre. En todos lados. Envideoso. Qué locura. Pero no se preguntan... Oye... ¿Quién ha sacado a todos los jugadores de Roma? ¿A quién los... A quién los tienen los mejores equipos del mundo? Oye, dice... No entiendo. Pero dice... ¿Sabes lo que pasa, lo que dicen? Dicen que le quita a los jugadores a los otros representantes, weón. Los mismos cabros chicos llegan llorando a la oficina, weón. Esa es la weón que no entienden. No entienden, creen que Fer andan robando. ¿Cómo hacer eso? Nada. Y después dicen que nosotros incentivamos a los más jóvenes para que... Están locos, son más... Este Juarelo cree que se la sabe todo el... No jugó nunca la pelota, hermano. Esa suerte sabe cantar el embarazo. Hoy... Hoy no está ni titulado. ¡Terminé, Cuba! Fuerte. ¿Tu opinión? Fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte. Sí. ¿Tú eres amigo de Juan Cristóbal? No. ¿Sabes que es el primer hermano mío? Sí, sí, sí. ¿Y ha tenido... Bueno, bueno, sí. Pero relación muy profesional. Lo considero un muy buen profesional. Ya. ¿Sí? O sea, en ningún caso como tener esta defensa corporativa. No, claro. No, no, no. Pero... Pero... Y le contestó, bueno, ¿lo viste en la respuesta? También lo vi. A ver, y por todo, ¿qué dijo? Un poquito, un poquito. Sobre todo la parte final. Un poquito, tigre que hoy día fue insultado por Arturo Vidal y Fabián Orellana. Solo quiero decir una cosa. Una década en Europa para hablar así, cuando te están siguiendo miles de personas. Una década en Europa, en la cuna de la cultura occidental, para hablar así, que Orellana no aprendió nada en España. No escuchó hablar a la gente, no aprendió nada. Y Vidal estuvo en Italia, estuvo en el norte de Italia. En la cuna de la banca, por ejemplo. En la cuna de nuestro idioma. De toda nuestra cultura. Estuvo en Alemania. Estuvo en España, estuvo en Cataluña. Una década en Europa y más, para hablar de esa manera, para expresarse de esa manera. Qué triste, ¿eh? Después, cuando pasen los años, porque también se vive como se habla, no reclaman de cómo terminan. Y tú, Vidal, que tanto defiendes a tu empresario. Yo no sé si te quieren tanto. Yo tengo una cartita bajo las mangas. Una cartita aquí, aquí, aquí. Algo que yo sé que no tendría que saber. ¿Quién me lo contó? Tengo la cartita aquí. ¿Tú? ¿Tu primo? Sí, pero oye. Pero, espérate. Gustavo, ¿sabes de lo que estás haciendo? Parto por atrás. ¿De qué estará hablando, Guarelo? ¿De la cartita? ¿Qué es lo que...? Porque dice, como que no te quieren tanto. Como que Filesic no quisiera a Vidal tal como que cree que... Claro. Vidal defiende a Felicic y Felicic se lo debe estar... No, interpreto que él, en este caso, el representante de Vidal habría hecho algún comentario sobre el jugador. Claro. Y que eso se lo sabe Juan Cristóbal. Ya, claro. Que obviamente con comentarios negativos. Ya, pero aquí sospechamos una defensa corporativa y Filesic algo hace mal. Obviamente que acá uno puede entender, sin ninguna duda, la defensa que hacen los jugadores porque lo ha ayudado, que le maneja absolutamente todo, 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 todo. Le levantan el teléfono y están ahí para solucionarles no solamente las cosas de él, sino de su entorno, de su familia. A aceptar la pega. Exactamente. Y él que ha metido... Lo que obviamente yo no valido en ningún caso esa defensa. La puedo entender de parte de ellos, pero en ningún caso la ha valido. Para que sea tan brome, vamos, claro, para llevarse a todos los jugadores como... Hay mucha recomendación de jugador que le dicen, oh, ¿querís ir a la selección? Ándate con Félix. Le dicen jugadores mayores, más grandes a los más jóvenes. Lo que pasa es que hay situaciones que de repente, desgraciadamente, han coincidido. De repente que no te han llamado a ti de algún programa. Y te digo yo, Nicolás, ¿por qué no te han llamado a ese programa? Puta no, yo he hecho méritos para ese programa. Pero ¿sabes qué? Que te represente tal persona. Félix, te mete al tío. Y yo te digo y de repente te llamaron de ese programa. Y yo te llamo. Y yo te llamo a Félix, he hecho el tiro. Han surgido situaciones así que uno puede, hasta el momento, uno podría decir en la coincidencia. Pero es una lástima, la verdad. Ahora, Juan Cristóbal utiliza esos argumentos. Yo no lo hago en el sentido de ir a mandar a leer a alguien, de consumir un poquito más de cultura. En fin, pero es penoso. Claro, que los jugadores ataquen a los periodistas tanto así, de esa manera. Pero, o sea, a mí me da lo mismo. Si me atacan a mí, me da lo mismo. Si me la tengo que ganar en ese sentido, me da lo mismo. ¡Este culo! Ahora, por hacer mi... O sea, me ha pasado en circunstancias de que en algún momento uno tuvo cercanía con algunos futbolistas, en ningún caso amistad, pero que después no se dio. Y te mandaron a... Y listo, y está perfecto. ¿Tenía alguna peleita que nos cuente? ¿Alguna mocha con alguna? Varia, no, varias. ¿Alguna que haya sido hoy en los diarios? Tranquila. Ah, sí, las que salían así. O sea, por ejemplo, yo con quien tenía muy buena relación profesional era con Claudio Borghi. Ya. En la época de Colo-Colo, todas las entrevistas exclusivas me las da a mí, es un deportivo. Y un día se molestó. ¿Por qué? ¿Qué te acuerdo? O sea, nunca me lo dijo. Yo, de hecho, me encaré varias veces. Y no, y que no. Que don Claudio Borghi se está viendo. No, ¿por qué no nos cuentan cuál es el problema? En conferencia de prensa, incluso él lo expuso. Dijo Dios. Y yo le dije, esto en Perú, dígame, si estamos delante de todo Chile, dígame. ¿Y no te dijo por qué? Ahora. ¿Querés que lo imite? Pues yo te imito a Claudio Borghi. O de mi parte... Esta muchacha... Gustavo Huerta. Gustavo Huerta, me estás jodiendo a esta muchacha. O de mi parte, críticas futbolísticas. No sé, pero es que ahí está. Y perdón, y ahí yo entiendo si realmente uno es humano. Claro. Que a uno lo critique, a él le puede molergar. Tienes que usar la frase de la mafia. Yo parto del... Esto no es personal, es solo negocio. Parto del desde. O sea, si hay un ámbito en que hay nada de autocrítica, es lo experista deportivo. O sea, si hay alguien que tiene... Se creen que nunca cometen ni un error. Todas. ¿Quién ha pedido perdón de perder este partido? Todas. Ser autocrítica, pero yo finalmente defiendo mi trabajo, lo que yo hago, ¿no? Y está en eso, está en eso. Oye, en este noticiero siempre tenemos unas dinámicas. Ya. Te voy a dar 20 segundos... Ok. ...para ver si puedes hablar cosas buenas de las siguientes personas. Perfecto. Algo bueno. Ok. Veamos primero, tenemos una imagen. Pablo Milán, presidente de la NFP. Algo bueno. Algo bueno. Lo que pasa es que no lo ha hecho bien. No lo ha hecho bien, lamentablemente, para el fútbol chileno. Creo que no lo ha hecho bien como presidente. ¿Cuál es la mayor falla, entonces? O sea, hoy día son muchas situaciones en el fútbol que no... Se han logrado regularizar. No, mira, lo que pasa es que, a ver, en su momento tú hay, creo, errores cuando llegó a Castillo y acá también somos desmemoriados. Algunos dicen, no, Castillo tenía razón, que vuelva Castillo. No, Castillo le está dejando también para, a mi juicio, un desorden total, llevando también a trabajar con él dentro de su equipo de trabajo a personas que ya lo habían echado antes. Por irregularidades lo habían echado. Entonces, no nos olvidemos tampoco de eso. Y ahora yo quiero creer si... Ah, por ejemplo, hay algo bueno. Algo bueno. A ver, a una buena. Yo creo... Después de un minuto de reflexiones. Yo creo que confío en lo que puede hacer Roberto Tobar en el arbitraje. Pero en el arbitraje ya, pero espérate, ¿le vas a escribir un libro a Milad como a Jadwee? Lo que pasa es que aquí yo todavía no he visto situaciones... Tan bien a la vez como a los Jadwee. Claro, lo que pasa es que ahí, perdón. Todavía no va a Milad. En ese momento eran muchas... Bueno, o sea, partían delitos con respecto a sobornos, corrupción, impuestos y muchas otras que en ese instante no eran delitos. Situaciones muy irregulares, pero que hoy día, con el cambio de la ley, eran delitos. Se habían ido presos todos. Es como el Frente Amplio... Perdón, se me salió Gustavo, perdón. Hoy día, desgraciadamente, siguen en el fútbol chileno muchos que trabajaron de la mano, del entorno, pero... De Sergio Jadwee. Y se jactan de que, oye, pero si a mí no me salió... Y no le salió ni por curado, ¿verdad? Está bien. Pero es que en ese instante no era eso constitutivo delito. Pero eran situaciones que... Qué padre, ¿no? Te tengo 20 segundos para hablar algo bueno de un siguiente. Puedo ser positiva de Sampaoli. Ok. No, en términos futbolísticos, lo que hizo la selección chilena. Ya. Con el título de campeón, con una selección que jugaba de manera extraordinaria. En ese sentido, está perfecto. Uy, qué bueno. Le sacamos por lo menos algo bueno a Sampaoli. El otro lado... El lado... Le gusta la plata más que comer. Sí, no, acá... O sea, de hecho, ahí hubo firmas de contrato, anexos de contrato. Está todo en tu libro. Por millón y cuando ya sabían que se iban a ir. Ahora, pero si es cualquier no en el juicio, ¿no? Por lo menos él... No, en una... En una. El resto hay que pagarlo. Exacto. Ya. Algo bueno de... Ahí está, Sergio Jadwe. No, nada. Él dice, yo le di las copas a Chile. No, no, nada. No, los jugadores. Los jugadores. Pero se dice que por Sergio Jadwe, por estar metido en la primera vez que nos tocaron árbitros, ¿conoces esa tesis? Sí, sí, sin duda. Te respondo de inmediato. Ya. ¿Tú crees que nosotros, en ese sentido de corrupción, de la baño partido, le vamos a ganar a algunos vecinos que tenemos? Que se la saben por libro más que nosotros, que cuando nosotros íbamos ya tenían de vuelta. Me refiero a los dirigentes de esa época de Argentina, de Paraguay, en fin, que leían decir, oye, compadre, ¿están ayudando a Chile? Por ahí, es que yo creo que esto se ganó en cancha. Muy bien. Oye, 20 segundos, cero palabras. Y vamos a los últimos 20 segundos. ¿Cosas positivas o buenas de...? No, con lo que hemos descubierto ahora, positiva para los jugadores, para muchos que le ha ayudado a hacer muy buenos contratos, en el sentido de su calidad de representante, y que ahí era su gestión, y aparentemente en un momento buena gestión, reitero para los jugadores, que te puede gustar a ti o a mí, pero después ya, cuando empiezas a tener... Lo que pasa es que lo que hemos descubierto ahora último, cuando ya quieres tener aún más poder, comienzan estas conductas casi canceriles, y que ahí tú decís, tu padre, no. O sea, el que el fin justifique a los medios, tú decís, no, no, no. O sea, no, no, por lo menos desde mi tribuna no se puede hablar eso. Mira, oye, hablando de cosas canceriles, en el reportaje de Fernando Tapia, habló de Jadwee, después de tu libro, ¿has seguido la teleserie, Gustavo? ¿Estás lleno de antecedentes más oscuros aún? Algunas cosas, algunas cosas. Más grave es que la que pasaron, no. No. Sí, son situaciones que de repente uno viene a confirmar algún dato que tuvo o algo que escribió, pero si tú me preguntas ahora, la hizo, y yo lo dije desde el primer día. O sea, cuando presenté el libro, no, pero es que te va a pagar... ¿Es para pagar de qué? De nada, absolutamente nada. Sigue chuteando el cuicho. ¿Tenemos video de Tapia para recordar algún momento del reportaje? A ver. Fernando Tapia con su libreta. Una alta posibilidad que dentro de muy poco en el tiempo, conozcamos finalmente, después de ocho años, la sentencia de Sergio Jadwee y el FIFA Gate. No todo lo que le dijo a Ricardo Humor es verdad. Tenemos que señalar que estamos en presencia de un mentiroso compulsivo, ¿no? Entonces, se puede crear un panorama de cierta pobreza cuando la historia es al revés. Solo tuvimos acceso a imágenes de la mamá de Sergio Jadwee que vive allá con él, señora Gloria, el día 7 de julio, en un importante casino de Miami, pasándola muy bien con sus amigas y abandonando el recinto en un auto de alta gama. Pero bueno, Sergio Jadwee prepara su reaparición pública y es también muy probable que va a dar una entrevista. Ahora, él va a decidir con quién y va a depender ese quién el monto dispuesto a pagar. Lo que pasa es que se está ofreciendo para dar una entrevista al mejor postor. ¿Se ha dejado? Sí, pues sí. ¿Te llamó a ti? No. No, no. ¿Cómo se hace? ¿Está en Miami y manda a alguien a llamar o está llamando él? No, no. Por lo que yo sea, a través de un tercero. ¿Y el tercero a quién llama? Ponte tú a TVN. ¿A quién llamaría? En ese caso, me imagino a los editores, director de prensa, director ejecutivo. ¿A quién no nos ha llamado? Ah, qué buen golpe sería. Y ahí está ofreciendo el mejor postor. Exacto. Ahora, es que el tema ahí es creer o no creer, porque ahí estoy de acuerdo con Fernando. ¿Cómo le va a creer un tipo que ha mentido toda su vida? ¿Que le vamos a transferir los 300 mil dólares y que va a la entrevista? Nicolás, desde su adolescencia, o sea, yo tuve datos, compañeros de curso, me decían, compadre, era tesorero del curso y no del curso. Y después la universidad, una compañera de la universidad, me decía, uy, para, para. Me llamaron, después del libro, desgraciadamente, después del libro, hay un dato más, pero sabroso, ¿no? Una compañera de la universidad que estuvo un par de meses en la universidad. Todavía le debía a un Luca de un Super 8. Yo lo vi, pero es un tipo un chanta que hizo esto, 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 pero era impresionante. Entonces, ¿por qué hoy día creer? Hoy día creer. Ahora, lo que yo escribí en el libro, diciembre de 2015, enero de 2016, es lo que está pasando. En su momento yo tuve acceso a una persona del entorno dejado, que fue la única que logré captar, porque el otro hasta me amenazaron de muerte, era que él juntó a los que le contó, le dijo, mira, el FBI ya me pilló, estoy frito, me voy, llegamos a un acuerdo, eso va a depender después de la jueza, yo voy a postergar varias veces mi sentencia, porque voy a hablar, él habló de inmediato, en la primera declaración entregó más de 10 nombres que estaban involucrados en todos los casos de soborno y de corrupción, y después la idea es que me puedan imputar una pena de 3 años y medio y de pena remitida, o sea, un par de firmas. Y en que pase eso, 10 años y cualquier delito que pueda haber ocurrido acá en Chile, que él hasta el día de hoy lo niega, pero el único tema que hoy día él podría tener de delito tiene que ver con un tema tributario, ¿ya? Es decir, compadre, yo voy a estar 10 años allá en Miami, pasándolo bien, guatita al sol, y 10 años va a prescribir cualquier cosa en Chile, y listo, yo devuelvo. Y vuelve. Y así se está. Y mira, eso lo conté a inicio del 2016 y está sucediendo. Estamos a puertas. Está sucediendo. Pero decía también, Gabriel, lo parece que está muy mal de plata ahora, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, es un diálogo que él tuvo, que lo reconoce también el reportaje Fernando Tapia, Ricardo Abumor, que a través de un tercero le dice, hay que, él quiere hablar contigo, porque Jaue le hizo muy mal a O'Hin de Rancagua cuando él estuvo como presidente. O'Hin de Rancagua cuando el dueño total era Ricardo Abumor. Y hubo pelea fuerte ahí. Entonces, hay que pedir disculpas, hay que estar en buena, ya está en otra onda, ¿verdad? Hasta que accede a esto, lo ve, tiene esta conversación, este diálogo, y Abumor ve dónde vive Jaue. Entonces, que vive de manera muy austera, que una pieza para los hijos y una pieza para él nomás, y que casi que duerme con la mamá, todo. Pero ahí Fernando también daba ese antecedente, ¿no? Que habían visto a la mamá de él en un casino, pasándolo bien, yéndose en un auto de alta cama. Entonces, ¿por qué creer ese discurso? Ya, se nos viene Jaue de vuelta a Chile. Yo creo que sí. Y no, y perdón, y no nos extrañemos que esté en el fútbol chileno también. Sí, en el fútbol chileno. Pero si acá ha pasado eso. Si acá su brazo derecho, Echeverry, imagínate que Echeverry, no es que haya vuelto en la serena nomás, compadre. Lo llevaron a trabajar a Azul Azul. Es asesor de la directiva de Azul Azul. O sea, entonces, ¿qué esperamos para el resto? Nadie tiene, nadie paga nada. Nada. Entonces, después, cuando tú llegas y dices, compadre, me roban el partido, mira el penal, mira por qué no cobra. Es una más de 10. Y perdón, ¿y por qué entonces no tienes derecho a dudar de eso? ¿Por qué? No, que estoy desencajado. Ya te vamos a mostrar una imagen, Gustavo. Estoy que me pongo a llorar, estoy que me pongo a llorar. A ver, ¿qué tenemos? ¿Es verdad que estuviste en el circo? ¿Qué es esta historia del circo? Me gusta el circo. Sí. Eres chico, así como en el fútbol. ¿Hiciste algo? Cuando los circos iban a El Salvador. Yo era chiquitito a El Salvador y me gustaban mucho los payasos. Y tengo una muy buena relación de amistad con un payaso muy bueno. Con el Tachuela Junior, con Elías Maluenda, hijo del Tachuela Grande. La familia Maluenda. Hijo del Tachuela Grande. Hicimos muy buena onda, sus hijos compartiendo. Ahí están mis dos hijas. Perdón, ¿y tú eres el del pañuelo rojo? ¿Ese eres tú? Ahí estoy. ¡Ah, yo creo ser payaso también! Y ahí mis hijas me dijeron, papá, lo que pasa es que en pandemia, los Tachuelos decían, primera vez en la vida que llevamos más de tres meses acá en La Pintana, en nuestra casa en La Pintana, porque viajan todo el año. Claro. Ellos viven en sus motos, como no más, pero no en sus casas rodantes. Y me dicen, primero es que llevamos tres meses acá en La Pintana, ellos viven en La Pintana, tienen las casas, todas las familias juntas. Y ya cuando podíamos salir, pero la hija no estaba en el colegio, mi hija, oye, ¿vamos a jugar donde le lía? Y vamos a jugar con su hijo, su hijo, porque tiene un pequeño circo allá. Jugar a las camas, saltarinas, jugar a tocar batería, hacer payasos. Lo pasábamos súper bien, súper bien. Y un día este, me dijo, oye, ¿por qué no participaste? ¿Por qué te traes de payaso? Y empezamos a jugar, empezamos a jugar. Y te salía. Y una rutina solo, no es con alguien, una rutina solo. La tiene que hacer acá, Gustavo, espérate. Y dice, hazla. Y un día la hice, dije, ya, pero con una condición, que nadie sepa que soy yo. En el circo, en el circo. Con público, con público. Gustavo, no te puedo creer. Con público, en la garpa de las tachuelas. No, porque no tiene... ¿Cuál era tu nombre? Es sin voz. Ah, era sin voz. Él me puso Deportín. ¿De Portín? Él me bautizó como Deportín. Y allí viene el payasino Deportín. Y tú entrabas y hacías una rutina. Exactamente, una rutina. Y no hablabas. No hablabas. Y porque mis hijas, cuando jugaba ahí, mis hijas me decían, papá, dile que sí, hazlo, hazlo, hazlo. Y por las hijas, 12 y 8 años. Y uno por las hijas, de hecho, eso fue hace como dos años. Y ahora, en este periodo de vacaciones inviernos, fui mal al circo, ¿no? Y mi hija, ya, voy a actuar, ¿no? Oye, mira, los hijos le piden que hablen de payaso. Y los míos, ¿qué hago de payaso todos los días? No, no me aguantan. Oye, antes de despedirte, Gustavo, hemos hablado de tanta delincuencia en el fútbol. ¿Qué te parece este titular? A ver. Desapareció el gato Colo Colo, los hinchas de la U robaron el corpóreo de la barra alba del futsal. No. Ya no hay respeto. O sea, está todo, esto es como el queso lleno de hoyos, ¿no? Está todo podrido por dentro. De gracia. Gustavo, qué pena. Quiero creer en algunas cosas. Y tengo regalos para Gustavo. Señoras y señores, ha estado con nosotros. Gustavo Huerta anticipó la venida a Chile de Sergio Jadue. Así que prepárense. No, muchas gracias. Tú te vas a tener que hacer cargo si tú lo trajiste en tu libro. Ya, ya. Extraordinario, Gustavo. No, muchas gracias. Saludos. Que Cobresal sea campeón. Tú sabes que nosotros somos de la unión, pero todo nuestro corazón está en Cobresal. Así que la posibilidad de que sea la campeón, ¿qué crees? Está difícil. Paso a paso. Quedarte todavía. No queremos cantar antes. No. No.